Cunací, Ñamica y Picani, Cancunapa, Xuyana, Chapana, Alfredito Huambrito, Cancunapa, desde Producción, Cunací, Eus y Récord Estudios, Maestro, José Cualdad, Póngale Sabó, como dice esta canción, a todas las mujeres traicioneras, escúchelo nomás. Oye, Warby, que hay tuyas pa' acá, te aseguro mi huacán, porque esto es, Casos de la vida real, que pasa a todos mis amigos, escúchelo nomás. Cunací, 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 Cunací. Cunací, Cunací. Cunací, Cunací, Cunací. Cunací, Cunací. Cunací, Cunací. Cunací, Cunací. Cunací, 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 Cunací. Cunací, Cunací. Cunací, Cunací, Cunací. Cunací, Cunací. Cunací, Cunací. Cunací, Cunací. Cunací, Cunací. y 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